Música 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 En el Santo Cerro, celebra su día en el Santo Cerro En el Santo Cerro, celebra su día Música A que tú no vives como vivo yo A que tú no vives como vivo yo Ay, yo vivo la vida, alabuele Dios Yo vivo la vida, que alabuele Dios Alabuele Dios, yo vivo la vida Música ¡A la vigila! 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 Música 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 Música